Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es Virgo, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este tu canal para encontrarte con los mensajitos que te traen a ti los angelitos en este hoy, en este ahora, en este presente. Que has conectado con este tu canal, el canal de los angelitos y por supuesto con esta tu servidora con Xiomara y vamos a mirar para ti en esta época, vamos a mirar para ti en este presente, en este hoy energías importantes relacionadas con el signo de Virgo, en esta época con el signo de Virgo en este presente, con el signo de Virgo en este hoy. Vamos a mirar para ti, energías desde el tarot de los cristales y de los angelitos, signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente, signo de Virgo en este hoy. Vamos a mirar para ti, energías desde el tarot de los angelitos y de los cristales, vamos a mirar signo de Virgo, energías importantes en esta época, energías importantes en este presente y en este hoy. Vamos a mirar para ti, signo de Virgo en este hoy. Vamos a mirar para ti, en esta época, en este presente, en este hoy que vienen a ser energías importantes destacadas en este presente. La carta del oro para ti, signo, hermosísimo signo de Virgo. Este cristal del oro te habla sobre que en esta época a tu vida viene una intervención divina, es decir, viene un milagro en respuesta a oraciones sinceras. En esta época, en esta época para ti, signo de Virgo viene algo muy lindo, viene un regalo espiritual, viene un regalo que tú has estado pidiéndole muchísimo a Dios. Puede también ser, por qué no, algo relacionado con la parte económica, algo que te ha traído hoy como en mente, es muy pensativa, muy pensativo, pero se te convierte en un milagro, decrétalo, signo de Virgo. Jaspe amarillo para ti en esta época, jaspe amarillo en este presente, en este hoy para ti. Bueno, vas a saber controlar circunstancias, situaciones o problemas que se te van a estar presentando en esta época. Te dice que vas a estar utilizando las fuerzas y el poder que Dios te ha dado para, en lo posible, intentar controlar circunstancias relacionadas con envidias y no temer al enemigo, no temer al chisme, no temer a la persona que de una o de otra manera te tiene envidia y quisiera que las cosas te salieran mal, signo de Virgo. Mira esta carta, turmalina sandía para ti, signo de Virgo. Esta carta nos habla sobre reducción del estrés y te dice que vas a estar reduciendo el nivel de estrés de tu mente por algo relacionado con una firma, un contrato, con un dinero y te dice que esa reducción de cuerpo, de mente va a hacer que aligeres tu agenda y también te dice esta carta que necesitas descansar para recargarte de energía y recuperarte, signo de Virgo. Confía en el proceso, confía en que las cosas van a salir bien. Peridoto, esta carta del Peridoto para ti, signo de Virgo, nos habla sobre lecciones vitales en la vida. Tú pudieras en este presente estar liberándote de patrones negativos recurrentes, por ejemplo, estar tropezando con la misma piedra pero con diferente empaque, ¿qué podría estar significando? Bueno, que de pronto uno tiende a hacer los mismos negocios en los que uno tiende a perder, que uno tiende a conectarse con las mismas personas, las mismas amistades traicioneras, entonces uno dice, pero bueno, que uno tiende a confiar en las mismas personas que ya sabe uno que en el pasado lo han traicionado. Ten mucho cuidado con esto. Signo de Virgo, puedes liberarte de ese patrón negativo recurrente. Es algo así como una campanita de alerta para ti. Cuarzo transparente o cristal de roca, signo de Virgo te está diciendo en esta época que es importante que te permitas a ti misma, a ti mismo sentir todas tus emociones, expresarlas. Expresar tus emociones, no te comas ninguna. No es que me da pena, es que siento que si lo digo voy a quedar mal con la familia, voy a quedar mal con X o con Y persona, no importa. Bueno, hay que tener en cuenta algo y es que no es lo que uno dice, sino como lo dice lo que termina ofendiendo y dañando a la otra persona, pero también es importante que te expreses, que no te comas sentimientos, que no dejes de decir cosas por quedarle bien a los demás. También piensa mucho en ti y cuando uno no saca, cuando uno no aflora sus emociones, eso lo podría estar enfermando a uno también y tú sabrás por qué te lo estoy diciendo, lápiz lázul. Este lápiz lázul y este cristal, lápiz lázul y te está hablando sobre que vas a tener en esta época una revelación, una epifanía, una experiencia muy linda que yo ya te había dicho ahorita al comienzo esta lectura que tiene que ver con que definitivamente viene un milagro a tu vida, algo que tú vas a estar decretando, decrétalo, decrétalo, signo de Virgo, porque se te va a estar dando de manera muy positiva. Viene un momento a tu vida de grandísimos y benditos cambios. Dios te apoya en cada paso que des. Si a mí necesito firmar un contrato, si a mí necesito que me salga un trabajo, si a mí necesito que me salga un dinero, decrétalo porque viene un milagro en tu vida, algo que tú has estado esperando, que tú has dicho, uy, he esperado mucho tiempo, pero te va a salir de manera muy positiva. Ópalo, este cristal ópalo para ti, signo de Virgo, habla de una persona muy linda, una persona que eres tú y que en esta época se va a permitir brillar, vas a ser descoyante para otras personas. Otras personas te van a estar mirando con admiración. Así como hay gente que te envidia y que te trae cierta rabies, y ya también hay gente que te tiene bastante admiración, y en esta época te vas a sentir admirada o te vas a sentir admirada de manera bastante grata, de manera bastante positiva. El cristal amatista, también para ti, signo de Virgo, en esta época, en este presente, el cristal amatista, habla sobre que vas a estar develando tu ser auténtico en esta época. Mira qué lindo que al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo, vas a sentir que te aman por lo que realmente eres. Es decir, aquí la autenticidad y la originalidad del signo de Virgo te van a permitir conectarte de una manera muy linda con el entorno. Eso es lo que estoy viendo en este presente. Vamos a mirar para ti, energía, signo de Virgo, para quienes están solitas o para quienes están solitos y a la orden en esta época, en este presente, en este hoy. Vamos a mirar, signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente, y signo de Virgo en este hoy. Energías importantes para ti, que se puedan estar moviendo en tu vida. Vamos a mirar para quienes están solitas, para quienes están solitos y a la orden, en esta época, en este presente, y en este hoy. Vamos a mirar, signo de Virgo. En esta época, signo de Virgo en este presente, signo de Virgo en este hoy. Energías importantísimas para ti en esta época, que se puedan estar moviendo de manera importante. Vamos a mirar. Signo de Virgo en esta época, signo de Virgo en este presente, signo de Virgo en este hoy. Vamos a mirar. Para ti que estás solita o que estás solo, signo de Virgo. Energías desde el tarot de los arcángeles. Vamos a mirar para ti en esta época, en este presente. En este hoy, la reina del arcángel San Rafael Litor, que recuerda que San Rafael Arcángel es el arcángel sanador por excelencia, te dice que en esta época vas a estar siguiendo tu corazón, amor por el hogar total, signo de Virgo, entendiendo que definitivamente, bueno, si de Dios está, que hoy te vuelvas a enamorar bien, y si no también veo que la intuición te va a estar llevando a encontrarte nuevamente con una persona que pudiera llegar a ser muy importante en el futuro. Tienes miedo de volverte a enamorar, de volverte a equivocar, de volver a entregar ese amor que entregaste en el pasado y que fue infructuoso, pero te viene esta carta, la carta de la fuerza. O sea, es como que una persona va a venir a admirarte y a verte a ti como una persona muy importante. Confianza en ti misma, en ti mismo es lo que te viene a ser atractiva o atractivo para otra persona. Tienes que dejar los miedos atrás y tienes que dejar la energía de una persona que, ahí sí como dice el cuento, lo pasado pisado, todo va a ir mejor si tomaras una decisión. Te dice esta carta del 2 del arcángel San Miguel que habla sobre que no analices demasiado un problema, un tema. Llega a un acuerdo con una persona del pasado. Uno no puede estar con aguas tintas, con aguas tibias, con aguas tibias jamás. Signo de Virgo. O es frío o es caliente. Entonces, con una persona del pasado, con la que tú sabes que no hay absolutamente nada que hacer, es ojalá y preferible que la dejes en el pasado, mientras que aquí en el presente hay una opción. Si no existe en este momento, va a existir próximamente una opción de ser feliz con alguien que en este presente, sí te está ofreciendo un compromiso ideal, un compromiso importante. Vamos a mirar para ti en esta época, en este presente, en este hoy, energías relacionadas con quienes están con el amorcito corazón. Vamos a mirar. En esta época, vamos a mirar en este presente, vamos a mirar en este hoy, energías relacionadas con quienes en esta época están con el amorcito corazón. Vamos a mirar en esta época, vamos a mirar en este presente, vamos a mirar en este hoy, energías relacionadas con quienes están con el amorcito corazón. En esta época, en este presente y en este hoy. Vamos a mirar. Entonces, hermosísimo signo de Virgo, que estás con tu amorcito corazón. El regalo del oráculo de este tarot de las energías y los chakras, déjame decirte que esta es una carta tal vez la más valiosa o la más positiva. El regalo del oráculo con respecto al amor tiene que ver con cosas muy positivas, con un amor real, con un amor sincero, una persona que te ama a pesar de no ser el príncipe azul, la princesa de los cuentos de hadas. Es una persona que te ama. Vas a estar respirando profundo en esta época dándole gracias a Dios por esta persona. Veo afinidad, veo puntos de encuentro muy positivos entre los dos, mucha empatía y veo que hay personas que realmente quieren que ustedes sean felices. Decreta los signos de Virgo. Un mensajito desde el tarot de Los Ángeles para ti en esta época, en este hoy. En este ahora, la carta a la conexión. Signo de Virgo conectado, conectado con el amor, con la armonía, con la gracia. Facilidad de expresión para ti en este presente. Y esto también va dirigido a las ideas de negocio, a los negocios que tú quieras que salgan para ti. Relaciones de buen provecho, relaciones de provecho en esta época. Signo de Virgo para que tengas en cuenta que la comunicación va a ser muy importante y muy benéfica. Un mensajito desde el tarot de las almas. Mira, cree, cree que las cosas van a darse en esta época porque así va a ser. Caminos despejados para ti, signo de Virgo. Y me encantan estos caminos despejados con ideas de negocio, con una firma, un contrato, con plata. La fuerza de la leona, de león para el signo de Virgo. Una persona muy fuerte, una persona muy estable, una persona muy equilibrada, que eres tú. Signo de Virgo en esta época. Veo que las cosas se van alineando para que tú cumplas con las metas, con los sueños que tú deseas cumplir. En esta época, en este presente, en este hoy, ángel 24, ángel 46 y ángel 39 para que mires estos números allí en Google como mensajes especiales de tus angelitos. Mira si de repente conoces una persona que comience por H, una persona que comience por R, una persona que comience por L o una persona que comience por A, porque te podrá estar marcando de manera bastante significativa y vamos a mirar para ti. Signo de Virgo, que signos zodiacales van a llegar a tener una relación importante con respecto a ti, en esta época, en este presente y en este hoy. Vamos a mirar, signo de Virgo, en esta época, en este presente, en este hoy. Que signos zodiacales van a llegar a tener una relación importante con respecto a ti, en esta época, en este presente, en este hoy. De repente una persona del signo de Aries, una persona del signo de Virgo como tú, una persona del signo de Tauro, una persona del signo de Cácer o, por qué no, una persona del signo de Capricornio. Y recuerda que si no te has suscrito en mi canal, ojalá que estés a la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que, como todas, se hace con infinito amor y con mucho respeto para ustedes, comunidad divina. Somos ángeles. Nos vemos pronto. Te quiero mucho. Signos de Virgo. Chao. Chao.